A partir del 29 de agosto, todos los teléfonos fijos pasan a ser números nacionales de 8 dígitos y se elimina la marcación de cero. El de la pizzería de la esquina, 8 dígitos. El tío Montevideano amante del bricolage, 8 dígitos. Y el de la reina de la encandilada del lago Merín, 8 dígitos. Es muy fácil. Todos los números de Montevideo y el área metropolitana comenzarán por 2. Y todos los números del interior comenzarán por 4. Y si el tío Montevideano quiere decirle cómo restaurar el portarretratos de la reina de la encandilada, va a marcar 8 dígitos. Así que llames a donde llames. O si te llaman a tu número desde cualquier punto del país, siempre deberán marcarse 8 dígitos.